El Progreso Social Notre Parti du Peuple, Parti de la Majorité Union pour la Démocratie et les Progreso Social Notre Parti du Peuple, Parti de la Majorité 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 ah oh y conmigo bien y es un acomo acá oh y le pili y conmigo la desa y matí a comi ah tada yo panino ba yo que la provincia yo sana naboense se casan alante de satíba postilé nalo yengen 3d sdb no bvo y va oposar basate las atlante totalidad porque en europea son En cuanto a su vida, si tiene que ser a los hijos, a su vida, a su vida. Y a su vida. Si es eso, eso es eso, en cuanto a su vida, porque la regia está en la pectoria y a su vida, y a su vida, y a su vida. si se cuide la vida y que habita a ver con la vida en el momento cuando el planeta es si lo que aparece, cuando el planeta aparece en Japón, al serbe ahí, a su vida. En Alubaki, hay algo que nos incomoda de esa resumen. ¿Eso es algo que nos avanza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Después de que se acercan el candidato número 20, mi querido abierto el gobierno de制作. Mi querido abierto el gobierno de la República de 19 de diciembre, el gobierno de la República de la República, el gobierno de la República de la República. Si tú estás en la calle, tú estás en la calle, Maman Denise, es como me hacía? ¿Cómo se había hecho? ¡Beto! Las cuatro metámas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía para hacer? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? En este momento, tenemos una visión de estar en el Con, de la luna, por el tema de su voz, tenemos la libertad de bodyscune y por el Congreso ¡Bom! ¡Bom! Pabal, debe estar en elección, manipulación exacta, vale, por el mundo, vale, elección, rendez-vous en el 21 de diciembre. Vantage, el equipo rebelé hermano cohen ancien chargé aux affaires africain hermano cohen a aussi consulté lobby a lobby faiblesse ya mobilisation soi-disant les opposants la suite outils c'est que d'autant boulard a lobby population asap bb ya fatigué ton mercato a surtout quand de haut-midi la moutube yamundele bema siri bema ya piaka batu muke deata quoyoyabibina fina soutica baluka ngulu makuaya ya silimayeli aena entre balisme yamabea buti fachi baton yako el fin de la ley se llenó que es la tey rendez-vous el 20 de diciembre para que el gabamillib para que el gobierno se llenó la guerra y la guerra contra la humanidad en la que el estado para que el segundo el estado en el estado en el mundo pero no hay recursos en el Congo. Los países occidentales, los minerales en el Congo, los países occidentales, los Kambami, tienen un trabajo alemán. La carcelería de Charles III de los británicos, el rey Philippe, Alexander de Croce, George Soros, el rey Juan de la vida, el rey Juan de la vida 3. Pero el rey Petrope va a decir, pero el rey Petrope va a decir, pero el rey Petrope va a decir que no hay más, no hay más allá. Los gobieres están en el fondo de la vida, en el año 2024, y con el caso del 2023 en la fuertia, no hay más allá. ¿Has visto en el fondo de la Fasca? ¿Has visto? ¿Has visto en el fondo de la vida? Cuando se recone en el fondo, En cuanto a 44 puntos de información, yo tengo muchas cosas que me gustan. Yo tengo muchas armas congolaises. Y eso es la campaña de FATI. Yo tengo muchas cosas que me gustan. Pero esto es lo que quiero decir. Yo lo conozco también. Jean-Pierre Eliaú, mi función pública, mi función pública, mi función pública, mi función pública, si vamos a cualquier candidato, yo tengo muchas cosas que me gustan. Yo lo voto en el señor Béle, yo tengo muchas cosas que me gustan. El número 20. Yo tengo mucha gente que me gustó, yo tengo que votar para mi opinión. Yo lo voto en mi opinión, yo lo voto en mi opinión, yo lo voto en mi opinión. En la secundaria del Ecuador, la gente está en cuenta de que hay un aeropuerto, que hay un aeropuerto. ¿Qué es el aeropuerto? A partir de la semana y después, yo tengo el aeropuerto y tengo que ir a la vacuna. Aquí, lo que pasa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa por aquí. ¿Qué pasa por aquí? Después de que se desmantelar la mafia de la Unión Europea. Los bancos se parecen sofisticados. Los bancos se están conectados a los satélites. Los votos. Cuando los votos, los bancos se quedan en la época. El presidente americano, John Baldwin, los bancos se quedan en Washington. Pero es la primera historia del RDC Congo. El Congo se crece en puissance. Hay servicios de seguridad y defensa. Y aquí se expresa algo. Los bancos son 40 expertos, 27 membres de la Unión Europea. Los bancos son los bancos de la Unión Europea. Los bancos son los bancos son grandes de la Unión Europea. El Estado manda si la, a ver que el Zonga, a tujo. En este sistema, el Unión Europea, el Kuey, el Sengi, el Tzikala, la Kitsasa. El Nika Dima, a boi, a ver, mami, Kitsasa, Borosalate. El Nika Dima, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué. El Nika Dima, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué. El Nika Dima, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué, a recalqué. El Nika Dima, a recalqué el municipio del F dirty medical. La opción de Sassounes, factored adong grabbed a regal White y había pastor de M23. En el 28 de novembro de 2023, en Wanaquichasal, se hagan un rúdido de Congo Brasaville. En este momento, el general de Tjadjidja fue detenido en el puro militares de Yandolo. En camino, el asesino del asesino al cabello, el asesino del asesino del asesino del cabello y la desas. La revelación es un tipo de cosas. La gente se ha contando a algunos de los que se ha contando a una de las malas. La situación del asesino del asesino del asesino de alba, un saludo a más de 40 años en Japón. El asesino de la casa de las barras. Elwindos y todas las ciudades, así que por día el word, el mundo te ha quedado en el Andes como la tierra, el mundo te ha quedado en el pueblo. Si vosotros te han quedado en el pueblo, no te has quedado en la calle sucedida. El pueblo que no se ha quedado así, es como un pueblo de La Vida, Por lo que te han dirigido el Congreso, por lo que te han quedado en donde se ha quedado en el pueblo. La gente que está en el Congreso está en el Congreso, en las fronteras, en las fronteras, en las fronteras de la colonia de Brazaville, en el Congreso de la Cicasa. es el cómo es el tema de esta manjada desde el paso del control desde el paso de la forma de comprobar la vida en el paso de la vida la vida de muchas personas en las que han abierto y en el paso de la mamá y en la chandita la vida hay que traer la comida en la plaza de las vías en la forma de las sanciones la vida de 70000 hectares se lo haga. Si estamos habiendo como un lado, unание neta y goleas. Y son negocio. Pero las compromisos tienen un lado más, porque ella propia tiene que decirle, ¡Viva! ¡Viva! Los reuniones, los reuniones, llegamos a todos los procesos. Con todas las delegaciones del 70, son que en Orusha, la Kenya, la Uganda, en Tanzania, en Kenya, en Uganda, en Burundi, donde se meten en Kotake. En este momento, en San Pierre Bemba, yo estoy en Arusha. Cuando yo estoy en panique, porque yo tengo que hacer mi defensa, San Pierre Bemba es un hombre, un hombre. Cuando yo tengo que hacer mi defensa con los salopares. En este momento, en Kenan, en Ecuador, se movilizó y sensibilizó a nuestro candidato número 20. El 20º Sommet de Achauffamiento Climático de la COP28. Hay un presidente en el mundo y el gobierno. Listen, hablo de calma y eso. Aquí hay un grupo que creció, a relación con esa actividad. Un grupo de la 1400 se dirigió en el Kizbia Baja en la impunidad. También se dirigió en el Kizbia Tibobo. De las manipulaciones, gargias por la impunidad. ¿Qué es la política? Hay un grupo en la que seppt en el mundo. Le Kizbia, has dicho. La 1400 se dirigió en el Kizbia, Y yo, soy más mágica. Président partido en el Dubaï, que se quede en el ombudsama. Estábamos de mamá Eve Basahíba. Estos son los aviones. Lo quiero decirles. Gracias a mi mamá Eve Basahíba. Cuando está en Dubaï, se encuentra en mi aboy. Gracias, papá. Viva. Mi madre está en el sayed, de los Emirantes de Arabia. los Estados Unidos en China están en todo el mundo. El presidente del Chino, Xi Jinping, está aquí. Y también el presidente de la China. El presidente de la China es que se le ha enviado a un gobierno para el arraigamiento climático. Así que yo me acuerdo, mi papá, si esto se dice en su palabra, pero es una crisis del espíritu de la naturaleza mal placas en el lugar de la fatiga. Que la fatiga es la fatiga de la fatiga de la tierra. En Congo y en Brasil. Por eso la vida es una frera. Pero si es muy mal, la gente tiene que hacer esto. Esto es todo ese país y es todo el país. En dificultades, no hay que tener la fatiga. De lo que se hace el país es la que se hace el país. se asusten en el bar, después de la Amazonía, se asusten en el Congo en frente. Cuando se asusten en Antigua, se asusten en Estados Unidos y se asusten en Estados Unidos y se asusten en Estados Unidos. Entonces el Congo es el país de la solución del mundo en el cambio climático. MoVI, los Águ��os, los Alemanes, se asusten en 100 millones de dólares americanos. La Reina donde se asusten en Charles III fue desbloqueath a 75 millones de dólares americanos. Los Árabes Unidos fueron desbloqueaths de 100 millones. Pero como se dice, la fuerza en el mundo es 5 millones de dólares en el país, y eso aumenta a 335 millones de dólares en el país. Y eso aumenta, 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 y eso aumenta. Y eso aumenta, y eso aumenta. No se dice que nunca se hagan, sin un pueblo, el armado y para poder hacer una comida para que los Estados Unidos se descanales, y la Francia se descanales. Si tu te llamas en Colombia, te llamas y se llamas en Mokas. Yo soy un amigo en Mokas. Me dices que tu llamas pacificación al Congo, te llamas en Mokas. En este lugar, se llamas en Mokas. Por lo que, en Bambula, en la época que había sido en Apatih, entre ellos es una otra. una otra y sonora, una otra. En el sindical, el sindical de Toulon y lo que se llama cuando yo tenía el minuto hoyo, donde estaba el barrio de la Sika, donde estaba el barrio de mi padre, cuando lo tenía Vincent Boloré, a los fracés, en el barrio de la Africa. 4. 11. 15. 15. 15. 15. 15. 31. 16. Y entonces tendré parte de la estatutera que se ven un compañero de la Universidad de Oulu, la conservación como un país que se desarrolla la conservación. En el año 2024, los alumnos fueron cancelados de los alumnos. En el área de la escuela, en la sala, en la universidad de Oua, se Barnola. ¿ digamos que vamos a ver? ¿ahí vamos a ver? Te amo porque te quede la segunda vez. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, no, no. Yo no tengo que decirle que soy el doctor de la Cáhuza. Yo soy Fati Berto. Entonces, cuando yo tengo mi diploma, yo tengo el doctor de la Cáhuza en la Cáhuza. Yo tengo que decirle que estoy aquí. No tengo que ir al campo. En todo el mundo, se presenta el candidato número 20. En los Estados Unidos, se presenta el candidato de Caminyon de Caminyon. El candidato de M23. El candidato de Yango. El RFI es una guerra mediática. El RFI es la Francia 24 y es la Francia. El Biscay es la ciudad estratégica de Kichanga. El pueblo de Marele, de Nakhitanga. Gracias, mi hermano. Se conecte. Se acuerdan. ¡Viva! El colonel de Manko, el FIRA, el FIRA, el FIRA, el Rwandero, el FIRA, 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 el的io central. El centroafrique 2020 va aByg Marte. Me nazista al FIRA, El G suffirte a un mesmer. Tet basically, la FIRA, la Confị, el FIRA, 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 el FIRA. En el año 2007, el Wagner es un país en el Centro-African. En el año 2007, el Wagner es un país en el Centro-African. En el año 2007, el Wagner es un país en el Centro-African. ¿Dónde está el país aquí? Sí. Los países en el Centro-African. Porque el Wagner es un país en el Centro-African. El Centro-African. ¡No más nunca! ¿Entendéis? Sí. El Centro-African, el pueblo, el Armado y el poder. El Centro-African es un país en el Centro-African. Un país en de Interno-African. Te allem overlayes a la esperanza exitosa. Estos fallos de un país en la filosofalía. Ab produced its own levels. Son parte del país en culturaItla! Este évejero Hep Wahada en갈énergie a la adolescente adolescente. nos厚ies de Hheró departments. El Caprican es un país en el Centro-African. Estos habilitado su varias décadas. El Prá lubricado se puede estenar sin el trabajo. ¿Vale? 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 No hayas presion que el Cangambo nos llevan a su casa. Los caceres de un lado de la Pabouche, la Pabouche, la Pabouche. Los caceres de un centro penitenciario. Los caceres de la Pabouche, la Pabouche, la Pabouche. Si se quede, ya papas, aza la que profete de la política en el RDC de Congo. Toujours, la bandera debe ser privada. Una europea, hoy va salir en reunión de la Bélgica. En Congo y a Farachí, en Congo y a Congo. Bajo el cacaca, ya tengo intérêts que se proteger. Hoy va a ser mi profesora, que se volviste, que se volviste con tu papas. Se volviste con a Fachá a Ambaliado, que se volviste con elizabeth. Enكون aquí, la delegación a Bélgica puede ser profesora. Pero antes de hacer esto, la gente ha hablado tres veces en el Bumunaí. Había dicho un, dos, tres. Y ahora, el Chifre ha hablado en complejidad en el Congo. Por lo tanto, hay que secularizar el pueblo congolais en el Congo. El Congo es catamacé. Por lo tanto, hay que decirlo, hay que decirlo, que se encuentran en el Bumunaí. El 27 de agosto, el año 2020, la gente ha hablado de la Missión de la Cátolica. La delegación belga que se encuentra en el Bantangungú en el Bumunaí. Aquí, aquí, aquí en Belgaí, aquí en el Cátolico, que se encuentran en el Bumunaí. Y el 4º presidente Oratoya se llamó la Bumunaí en el Bumunaí. Porque en el Bumunaí se convirtió en el Bumunaí. Porque el de Bumunaí se convirtió en el Bumunaí. Y el Cátolico se convirtió en el Bumunaí. De hecho, el Bumunaí se convirtió en el Bumunaí. El Bumunaí. No hay que decirlo. ¿Cuál es el Bumunaí, porque el Bumunaí es un Bumunaí. Cuando se acercó a la cabeza, se acercó a la cabeza. Cuando se acercó a la cabeza, se acercó a la chasse. Pero ahora, se acercó a la cabeza. Para que se acercó a la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! No, 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 no. Ya tenemos el desarrollo de la cabeza. La armadura celeste. Si te acercas a la cabeza, te vas a la cabeza. Te vas a la cabeza. ¿Qué es eso? Si te acercas a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda... ¡Vamos a la izquierda! ¿Qué es eso? La Constitución, el desarrollo. ¿Cómo te acercas a ganar la elección? ¡Vamos a la elección de 2018! ¡No! 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 Gracias por ver el video.